¡Eso, vamos! Buenas tardes, recuerden que hoy es domingo y es un programa hecho con... ¡Amor! ¿Cómo andas, amigo? Yo que sos cinco, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, compañero? Muy bien, muy bien, muy contento. Buenísimo, 18 grados, es lindo, lindo, lindo para quedarse mirando tele, ¿eh? Qué linda, Charino. ¿Qué decís, Andrea? Que tiene... Ah, ¿cómo? Que Fernando tiene mucha facha. ¿Y yo qué? Estoy pintado. Y aparte dijo hoy, mucha facha. Pero, perdón, ¿vos querés un desfile mío de movida? ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, vamos, desfila el señor Fernando Piaggio en el rum rum del espectáculo. En la semana en la que cumplió 25 años. 25 años. ¡Mirá qué lindo! ¡Qué lindo que está! En los tributos me dijeron... ¡No! ¡No, por favor! Ahí voy, ¿eh? ¡Fernando! Rumbo a la jubilación, pero que no se note. Que no se note. Dejame, pero quiero hacer algo inclusivo. ¿Puedo hacerlo? No, no. Me gustaría tener la cartera de Adriana Aguirre. Adriana me... ¡Ay, pero sí, por favor! Esa cartera tiene olor a revista, te odio. Sí, también necesitarías mis botas divinas. Mirá lo que son mis botas. Mirá, 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 mirá. Tenés, tenés chequeada. Tenés esa cartera, no habla español, ¿eh? Vos fijate cómo uno puede... No, no habla español. No habla español, mirá. Desfila el señor Fernando Piaggio. ¡Vamos! 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 ¡Ólele! ¡Eso! ¡Adiós! Pero muy bien. Mirá lo que es eso, ¿eh? Esto es alta cotecotancia, querido. Pero aparte lo que es la cartera. Adivina. ¿Te vas a animar con la cartera? No, yo con la cartera no. ¡Ah, yo con la cartera! Mirá, mirá. Mirá las botas, las botas. Mirá las botas de la guía. Mirá, mirá las botas de la guía. Estas botas no hablan español. ¡Mirá eso, eh! Y la Benanil tampoco. No, mirá, mirá. Impresionante. A ver, Pío Pecoraro. Ahí va, ¿eh? Prepárense para desfilar, chicos. Vengan todos acá. Ahí vamos a desfilar todos. Con la cartera. Me tienen que pasar con la cartera. Pero la cartera se luce con todo, ¿no? Bueno, es así, ¿viste? Dale, dale, dale. Señoras y señores, el señor Pío Pecoraro. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es, ¿eh? Mirá lo que es, me enloquecé, me enloquecé. Mirá su zona de jimé. ¡Ay, qué vuelta! Pero te das cuenta cómo la inclusión... ¿Por qué un paso, chiquitito? Todos con la cartera de la guirre, ¿eh? Esta cartera tiene una... Señora, yo te digo cómo se lleva esta cartera. ¿Qué tiene adentro? Esta cartera va así. ¿Ves que tiene una cosita acá? Va así y va agarrada acá para... ¡Ah, querida! Para que no te chorés. Mirá, mirá para acá. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Para vos, Carmen Barbieri. Para vos, Moria Chassá. Adriana Aguirre. Para los que quieren tener esta cinturita de avista. ¡Vamos! ¡Implicable! ¡No lo lograron! ¡Oh! ¡Ay, qué patadita! ¡Qué patadita! ¡No se puede, pues! ¡Y el que no se tiene que operar todo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Puede ser una cartera? ¿Cómo la llevo? ¿Cómo la llevo? Como le salga, como le salga. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Hay una sola forma! Esta no es mi cintura, este micrófono. ¡Claro! Para Adriana Aguirre, que dice que quiera cintura. De Entre Ríos, con mucha guita. En el bolsillo. No tengo un mango. A ver si Adriana tiene algo. ¡Raúl Martorell! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mira lo que es Raúl! ¡Mira lo que es impresionante! ¡Muy bien! Ojalá llegara a mis 40 años como está Raúl en sus paletas. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso porque soy igual, igual! ¡Eso claro! ¡El teléfono! ¿Puedes repetir eso de nuevo? ¿Cuál? No. ¡Eso no! ¿A ver? ¡El teléfono! ¡El movimiento! ¡Sí! ¡Por intentarlo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! Por bebé ¡Lumbre! ¡Vos podés, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Liderando el run run! ¡Eso! ¡Vamos! Ahora vamos todos para allá, venga. Vamos todos para acá, vengan. ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Sí, tío! ¡Agarro la cartera! ¡Vení, Dani! ¡Vamos todos para allá ahora! En un programa de televisión se robaron tarjetas. ¡Sí! ¡No, no! ¡Fue escandaloso! Por eso la guirra anda con la cartera. Llegamos a Punta de Pasarela, paneo y volvemos. ¡Agarro el bien agarradito! ¡Dale gloria a eso! ¡Un, dos, tres, va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá! ¿Ya ves bien? ¡Un tamogote! ¡Ahí vamos! ¡Un tamogote! ¡Mirá lo que es! ¡Acá está! ¡Lucite, guillé! ¡Lucite! ¡Esto es lo que hay! ¡Fotos, fotos acá! ¡Impresionante! ¡Mirá lo que es! ¡Todo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡A ver la cantidad de la cabeza! ¡A los corazos limpios! ¡Muy bien! ¡A ver Raúl! ¡A ver Raúl! ¡Tipo casamiento! ¡Esa! ¡Vamos Nanim! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos Nanim! ¡Vamos! ¡Vamos Nanim! ¡Vamos Nanim! ¡Vamos Fer querido! ¡Vamos! ¡Acá estoy! ¡Increíble! ¡Mirá la cabeza! ¡Olé! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gloria! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Esa! ¡Pará! ¡Pará! ¡Tengo una idea! ¡Venga! 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 ¿Qué pasó? ¡Venga! ¡Tengo una idea! reunión cumbre reunión en secreto hace tiempo que no bailan algún ritmo porque toda la calentura está en otro ritmo hace mucho que por ejemplo no bailan algún ritmo en particular como cual por ejemplo un chamamé ya hace años que no bailan y hace como 40 años bueno un targo, una milorga o lo que tenga que te gusta bailar a vos por ejemplo esto que es kilómetro 11 vos sabés bailar chamamé mirá mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá que peña ni que peña la peña está acá la peña está acá mirá mi zapucai muy bien chamamé muy bien lo hace pero ellos no son bailarines viste claro por ejemplo pero vos no sos bailarino hablemos de tu bailando yo soy una mega star empiezan los egos yo soy una mega star ellos son bailarines no hablemos de tu bailando el cuerpo de baile no vos sos más música disco por ejemplo vos sos más música disco ponele algo de música disco a la guirre dale a ver vamos con quien bailo sola la música a ver relucite sola claro nos trataste de ensamble chau 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 Gracias por ver el video. 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 Decretado, ganado y sanado por todos esos sueños que faltan cumplir. Yo no quiero que llores, se acabaron los dolores, lo que sigue se llama vivir. ¡Qué bonito los decretos! ¡Qué bueno! ¡Se encantó! ¡Muy bueno, muy bueno! Ahí está, ¿eh? Bueno, ya robamos 11 minutos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Laburemos todo, eh! ¡Para ir laburando! ¡Nos están diciendo si vamos a laburar! ¿Para qué? Si nos pagan igual. Laburemos porque, ¿sabés? Es fácil porque hablaron ellos. Dame la foto ya, tripartita. Dame la foto, nos vamos a la pantalla. ¡Vamos a la pantalla! ¡Ay, Dios mío! Marcelo Tinelli, Pamela David, Alejandro Fantino. ¿Qué pasó acá? Alejandro Fantino, Pamela David, Marcelo Tinelli. Pamela David, Alejandro Fantino, Marcelo Tinelli. Todos contra todos, chicos. Yo pensé que era Fantino, Pamela David y Tinelli. Vos me estás diciendo que es Tinelli, Pamela David y Fantino. No, lo que pasa es que los puse, los nombré a los tres y puse en orden de... ¿De quilombo? De quilombo. Chicos, a ver, si hay caras conocidas... A ver, acá tenemos tres. Bueno, el uno de la televisión argentina, te guste o no te guste, es el uno. La cara más popular, más fuerte, la trayectoria. Ni hablar de Alejandro Fantino. Sí, claro, añares. Muchísimos años. Y la niña Pamela, digo la niña porque comenzó desde muy joven y también se hizo en el medio. Ha crecido muchísimo, Pamela. Muchísimo, sí. Muchísimo, Pamela. Un beso grande, le mandamos los tres. Chicos, pase de factura. Viste que en un momento de la vida vos decís, quiero hablar de, no sé, de Raúl Martorelli, digo papá, papá, papá. No. Quiero hablar de tal Google, quiero hablar de... Los protagonistas son las tres personas que vemos en pantalla. Ahora, vos dijiste pase de factura. Sí. ¿Qué hubo? Cañoncito, crema, pastelera, dulce de leche. Claro, con media luna. Viste cuando vos decís, estás al pie del cañón. Sí. Bueno, prendieron el fosforito. Kerosene. Kerosene. Agarraron ahí la llama y salió la bomba con todo y explotó. Ay, ¿y de qué manera? Sí, quiero decir algo de Pamela que se lo ha ganado de abajo. ¿Se acuerdan del programa que tenía la noche? Claro. Andaba de noche hasta muy tarde, tenía el bebé chiquito. Claro. Nadie le regaló nada a Pamela. Nadie le regaló nada. A Pamela, me emociono cuando lo digo. Sí, a ninguno de los tres. Vamos a ser claros en esto. Los tres son los grandes conductores de la televisión argentina. Por supuesto, pero en este caso hay una sola mujer en el medio. Claro, dos de ellos están en América. La señora, por supuesto, es la esposa de Daniel Vila. Sí, pero antes fue periodista. Desde hace mucho tiempo. Antes de eso tiene una carrera muy, muy exitosa y muy de abajo hacia arriba, por supuesto, en escala. Es una gran conductora hoy por hoy. Y el señor es el zar de la televisión argentina. En estos momentos no está ni Mirzo Legrán, ni está Susana Jiménez. El zar fue Alejandro, perdoname, diciendo, perdoname. No, fue Romay, la vista es equivocada. Perdón, el zar fue Alejandro Romay. No hay otro Alejandro Romay. Sí, pero en cuanto a producción y en cuanto a... No, 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 pero chicos, de a uno. Yo me refiero a conducción. A creación también, señora, a creación también. A uno, chicos, de a guardar. Aguarden un poco. Yo creo que lo que dice Adrián en algún punto comparto. Si hay un sucesor de Romay, con todo lo que generó Romay, un Tinelli... Pero Marcelo no es el zar de la televisión, chicos. No, 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 no. Hoy sí, hoy sí, hoy sí estamos hablando de un pasado con Alejandro Romay. Perdóname, crucé mensaje, permíteme. Crucé mensaje el otro día que le contaba a Fer con Marcelo Tinelli y le dije, la verdad, te quiero felicitar porque América estaba tan abajo que con tu gestión le diste un número de audiencia que el canal no tenía hacía muchísimo tiempo. O sea, independientemente que puedo decir esto, digo que no es para mí el zar de la televisión. Para mí, digo... Y Marcelo me respondió, perdón, Marcelo me respondió que estaba muy contento con lo de América. Cuando se dice la sucesora de Susana, Susana es una sola. Y Romay no tiene sucesor. Romay es uno solo, ahora bien. Perdóname, perdóname. Acá hay una equivocación. A ver, abordá, abordá. Hay una equivocación. Yo no estoy comparando a este momento que es el zar de la televisión en cuanto a conducción, en cuanto a producción, etcétera, etcétera, porque el canal no es de él. A América le pertenece a Vila, a Manzano... Y demás. Sí, exactamente, y al otro señor. Velocopit. Velocopit, Claudio Velocopit. Exactamente. Bueno, no es el canal de él como era Alejandro Romay, dueño de Canal 9. Bicadal. Todo el tuente. Cuando no estuvo en el canal... Bicadal. Cuando no estuvo... Perdón, te corrijo algo y seguís. Como estamos hoy, ¿eh? Cuando no estuvo en el canal, que lo tomaron los militares, Alejandro siguió creando para el teatro, señores. Por eso no tiene comparación. Bueno, volvamos. Bueno, sí, de acuerdo, pero hoy por hoy, Tinelli, no es que está ocupando el lugar que ocupaban en el pasado Alejandro Romay. No, tiene su lugar propio. No se olviden, él fue el gestor, el creador de que Mariana Fabiani volviera y se convirtiera en un éxito en América. Estraté... Chicos, van quien es... A ver, traté... Pero los títulos, cada uno tiene el suyo y es irreemplazable. Nanín, a tu cámara, ¿podés pedir la placa roja de Último Momento, por favor? Sí, cómo no. Por favor, señor director, la placa roja de Último Momento. Último Momento. Exclusivo. Sí, 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 sí. El conjunto esto. Conclusivo. Exclusivo. Todos contra todos. La falsedad del medio. Fantino le capturó a Tinelli y Pamela a Fantino Bueno, es el típico ejemplo que cada vez que se presenta el rumrum nosotros manifestamos los protagonistas hablan acá no es un invento ni de Lío Pecoraro ni de Fernando Piaggio, ni del equipo los protagonistas hablan y se tiran municiones pesadas y de qué manera de Marcelo Tinelli, de Alejandro Fantino y de Pamela David me dicen, che, sos un machirulo nombraste a los hombres, voy de nuevo Pamela David, Tinelli y Fantino ellos se manifestaron y dijeron cosas muy pero muy fuertes sí, el que empezó esta historia es Alejandro Fantino pero esto viene de no sé dónde pero viene para porque empiezan a hablar y no podemos meter un bocado y tenemos que ir con el tape vamos a ver el tape de Alejandro Fantino minuto y segundo minuto y segundo se escuchen las barbaridades que dice de Marcelo Hugo Tinelli y después sigue la novela así Fantino garrote, garrote, garrote contra Tinelli, mirá que es muy de él que no te ataca de frente desde última los otros yo respeto el chabón que te viene te pega de frente como nosotros también pegamos es natural que a veces se te venga un un cascotazo de frente es muy común no te pega él y a veces te hace pegar por otros siempre o no te hace pegar por otros te hace pegar por otros te hace pegar por los programas satélites te hace no, no y no no tienen los huevos puestos como a pegarte no, y además en él te escribe por Instagram te tira buena onda todo esto ya lo sabemos varios y después te rompen pedazos en directorio te rompen pedazos cuando yo me enteré hace poco por intermedio de otra persona Hoshbaum Gabriel Hoshbaum de lo que es Tinelli cuando no te tiene enfrente y lo digo abiertamente porque Gaby lo hace a mí te lo va a hacer a vos también son gente especial cuídate Gaby porque este muchacho anda con el facón a medio de se envainar como para clavarlo en un homóplato se lo digo a mi amigo Gabriel Hoshbaum guarda con este muchacho Gaby por favor lo soñé para lo soñé o pasó de verdad demasiado fuerte demasiado fuerte creo que se comió una ensalada de cizaña porque dijo tengo tiene el facón para clavarlo en la espalda en el campo se dice eso a medio de se envainar Danín vos sabés que hay gente que no puede creer que Fantino haya hablado así señor director y a mí me cuesta quiero escuchar nuevamente lo que acaba de decir Alejandro escuchar y ver Alejandro Fantino fue real es real o ha estado real no 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 es real o es pará es real o es o es inteligencia artificial no es real se lo dice a otra persona él no se anima a decirlo o no inteligencia sí por eso digo artificial no o al revés la inteligencia artificial no tiene la coordinación de la maldad en este caso del pensamiento malicioso la maldad por parte de quién de Alejandro o sea que vos estás a favor de Tinelli fíjense ustedes en este caso sí porque me parece que son inteligentes perdón yo no estoy no estoy de acuerdo con la agresión gratuita a veces cuando te agreden te agreden te agreden uno trata de poner ni gratuita ni no gratuita pero acá no agredió le dan consejos y saña no gratuita ponele pero gratuita no vos fijate fíjate una cosa que la paloma ya está en el estudio hay una paloma que hace meses que nos acompaña que viene a marcar algo será la paloma de Canal 9 en cualquier momento no se sabe perdón Alejandro Román lo nombramos a Román Alejandro de Román Alejandro San Alejandro vamos a ver vamos a tratar de entender yo a Fantino lo conozco al Lío vos sabés muy bien hace muchos años yo vivo en San Jorge pegado San Vicente en lugar de Álex y es una gran persona es un buen muchacho mira perdóname Fer ahí está miren la paloma ahí está la paloma al aire chicos la paloma la paloma está dentro la nombramos a Román y vieron exactamente nombramos a Román y apareció la paloma eso eso es maravilloso maravilloso me enloquecé Fantino Fantino vamos a volver a decir a poner al aire lo que decía Alejandro Fantino y la verdad sorprendió a todos lo repetimos dale que es muy de él que no te ataca de frente viste desde última los otros yo respeto el chabón que te viene te pega de frente como nosotros también pegamos es natural que a veces se te venga un cascotazo de frente es muy común no te pega él y a veces te hace pegar por otro siempre te hace o no te hace pegar por otros te hace pegar por otros te hace pegar por los programas satélites te hace no no y no no tienen los huevos puestos como a pegar y además Ineli te escribe por Instagram te tira buena onda todo esto ya lo sabemos varios y después te rompen pedazos en directorio te rompen pedazos cuando yo me enteré hace poco por intermedio de otra persona Hodgebound Gabriel Hodgebound de lo que es Tinelli cuando no te tiene enfrente y lo digo abiertamente porque Gaby lo hace a mí y te lo va a hacer a vos también son gente especial cuídate Gaby porque este muchacho anda con el facón a medio de desenvainar como para clavarlo en un homóplato se lo digo a mi amigo Gabriel Hodgebound guardan con este muchacho Gaby chico está dando consejo él es un periodista deportivo y hay un poquito de bronca hay un ensalada de cizaña vamos de a uno a ver a mí me parece que está enojado que algo pasó que él supone que lo que le dijeron es cierto a lo mejor no porque lo sabe por una tercera persona no sé exactamente de qué estaba hablando me llama la atención que Fantino una persona que yo respeto mucho seguí por chismes me llama mucho la atención hay que ver si es cierto y si no fue un chisme él dice que el que tiene enfrente cuando Tinelli tiene enfrente algo que compite te puede llegar a clavar un puñal eso es lo que está diciendo no es un chisme si es cuestión de competir todos son competitivos a la gente totalmente a mí particularmente también me llama la atención yo lo conozco mucho a Fantino de muchos años hemos compartido muchos programas en América casualmente porque él lideraba tuvo su momento también de ser líder en América pero nunca fue hace mucho tiempo no pero es otra cosa no discutamos eso no discutamos eso que hace mucho tiempo no hace mucho tiempo lo fue en su momento Alejandro Fantino ahora me llama la atención me da la impresión de que esto es una cosa que viene del pasado es como un viejo resentimiento como una asignatura pendiente como algo que no está resuelto muy lindo Adriana pero lo dice cuando está fuera del aire no está resuelto a ver yo interpreto no importa lo está diciendo a través de un medio que es popularmente lo dijo y todo el mundo se entera y todo el mundo lo escucha aguarden por favor Lio a ver si voy a interpretar lo mismo que dice Alejandro en pocas palabras lo que dice Alejandro es que Tinelli no va de frente que Tinelli tiene un aparataje de gente de programas satélites que a la hora de hablar por él hablan por sus secuaces ejemplo Chato este es el show o todos los programas que tiene Tinelli programas satélites programas satélites entonces lo que lo acusa Alejandro y advierte a un gerente de América que tenga cuidado porque va por atrás Tinelli eso es lo que dice Alejandro abiertamente si si lo dice abiertamente ahora esta historia no termina dice directamente que se sienta en la mesa de un directorio y te clava el que puñaba por la espalda a destrozar al que primero le dijo te bendigo tal cual palabra más palabra menos eso es lo que dijo hay bastante material porque claro ustedes la ven en el medio a Pamela David esto no es gratis acá hay un vuelto acá hay una situación de ponerse Pamela del lado de uno de los dos de quien se habrá puesto del lado de quien de Tinelli o de Fantino ahora lo vamos a ver pero veamos como está ahora la programación de América y es fácil darse cuenta bueno por eso ahora lo vamos a ver pero también Fer tampoco sé si lo soñé o lo viví no eran amigotes Marcelo Re y Fantino Re Fantino y Marcelo Re pero eran muy amigotes en otra época pero de hacer deporte juntos no solamente eso sino de Marcelo que no da demasiadas entrevistas recibirlo en San Lorenzo creo que fue al señor Alejandro Fantino para un animales sueltos tomando mates tomando mates era con amor en ese momento vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a comer el chorizo a la grasa Juanchi estamos en un lugar mítico para vos pero para incluso también para mí como hincha de boca pero estar dentro del campo de juego es no sé la apuesta me emociona la apuesta estoy acá pensá que ayer le voy a hacer un gol a Silas en uno de mis primeros relatos en Radio Mitre si bueno vos sos una persona del deporte así que más allá de simpatizante de boca o no estar acá en el nuevo gasómetro creo que es muy lindo muy emocionante para todos yo tuve la oportunidad de inaugurar este estadio en el año 93 jugando al fútbol lo inauguran ustedes este estadio si bueno el primer partido que se hizo acá más allá como partido oficial vino el equipo a ritmo de la noche atajó el gordo a Nadeo jugamos con la Chita Vicio el Teto Medina Camisetas Rosas no sé si te acordás el viejo equipo ese que teníamos jugando al fútbol Maradona también vinimos acá jugamos un partido amistoso y inauguramos este estadio así que después de todo lo que vivimos de haber perdido el estadio en Avenida La Plata todos esos recuerdos malos que te quedaron la dictadura y todo eso haber inaugurado esta cancha acá en el año 93 es un sueño estar pisando este estadio aparte lo digo como futbolero tiene un césped impresionante no sé quién es el canchero Julito Julito un día vamos a reconocérselo porque esos pequeños mimos que nunca se hacen siempre se lo hacíamos a Lelo García Pero este es crack este es un fenómeno es un fenómeno reconocer el laburo de la gente Ahí eran amigos estaban tomando mates con amor como la canción de nuestra querida Tormenta Liliana Se van tomates con amor Claro se van tomates uno se va el otro tomaba charla iba charla bien hasta que en algún momento de la vida algo pasó y yo quiero recordar esto a ver porque lo que vamos a ver ahora es a Pamela David que se mete un poco en el escándalo ¿Por qué se mete? Esta semana ocurrió un episodio que no lo vamos a pasar ahora pero se los cuento para que entiendan de dónde viene también en donde Luis Albinoni tiene una especie de discusión con Paulo Vilouta y le pide la palabra Bueno estoy cansada de que me callen dice Luis Albinoni En desayuno americano que conduce Pamela en América repasan ese escándalo de la semana y Pamela hace una aclaración y le pega muy duro a Alejandro Fantino tiro por elevación defendiendo a Marcelo Tinelli que hoy Adelantame ese título Claro dice la manito yo la levantaba porque me habrá quedado de cuando trabajaba con Fantino que me sentía literalmente un florero dijo Pamela David ¿Quieren que lo compartamos? así el público así el público también entiende a ver ¿sabés qué? esto para para la manito esa la manito es mía le quiero decir a la gente que la manito es mía pero aprendí de Fantino que me hizo callar programas enteros era el florero maquillado y peinado pero no sé como me entiende Pamela obvio pero yo te lo hago a propósito pero si lo que pasó es que la noticia era la patada que es delito criminal obvio más allá que después el final fue trágico si no haberse el chico este matado no teníamos esta discusión no no a ver cabe decir algo cuando un conductor lleva adelante un programa llámese Fantino Tineri Pamela Ligo Pecoraro Fernando Piaggio hay una coordinación que a veces se ve y a veces no se ve que es chicos aguarden que es normal que el conductor no se aviente porque nosotros vamos siguiendo muchas veces indicaciones de cucaracha ahora por ejemplo había una situación previo a esto que Ligo iba a presentar un tape y Adriana quería acotar algo entonces por momentos nosotros nos manejamos con aguarden ahí venimos pero pero el Fantino según Pamela era un común denominador claro lo que dice Pamela a diferencia de un orden que pueda tener para eso estamos los conductores para poner un cierto orden lo que dice Pamela todo el programa que participó con Fantino estuvo de florero claro maquillada producida la hacían callar no podía hablar cosa que creo que no pasa en este programa podemos ser esfervescentes podemos ser esfervescentes nos tienen que callar a ustedes perdóname lo que pasa también en los programas en vivo la gente se da cuenta que en los programas en vivo a veces uno se encima para exponer su idea sobre el otro pero en este caso en este caso en Pamela puntual que es lo que acabamos de ver nosotros conocemos muy bien con Nanim la exacerbación que tiene verbal nuestra querida Luisa Albinoni Luisa es muy muy fuerte de temperamento es difícil de frenar entonces no es como nosotros no es como nosotros que nos encimamos no es como que nos encimamos un poco sino que Luisa quiere agarrar la maneja pegar la primera pero no está mal Adri vos tenés una impronta no es que esté mal no es que esté mal vos tenés un monólogo no, pará, pará vos es un monólogo a veces este es el fin ejemplo yo tengo una impronta al igual que Luisa la comparto acá viene la manito acá viene la manito que decía la que decía Pamela ahí está pasando en este momento una situación que los conductores tenemos que poner un orden porque si no se genera un criterio que no se entiende nada un cotorrerio tremendo no, la gente entiende igual no, no, no pero te quiero decir para que la gente entienda un poco la dinámica por qué está el conductor por qué está el panel porque hay un orden también de programa y de contenido Adriana tiene una persona muy fuerte Raúl la misma y Nanín la misma entonces a la hora de hablar obviamente que hay un choque de opinión ¿cuál es la opinión de Nanín en este momento por ejemplo? ya me perdí claro es normal es válido yo tengo el mal hábito para la televisión de escuchar lo que dice el otro claro porque generalmente se habla y no se escucha las respuestas haces una pregunta y no se escucha la respuesta y va otra pregunta y no se escucha la respuesta yo tengo el mal hábito de escuchar entonces cuando discuten dos es un buen hábito cuando discuten dos y tiendo a callarme porque no me cuesta mucho meterme lo dijo bien es un mal hábito porque en la televisión actual vos no podés estar escuchando permanentemente el 100% de lo que dice el otro pero bueno normalmente se produce tensimas pero dentro por ejemplo pero tenés que hacer silencio en algún momento chicos el silencio aburre se los voy a agradecer a los dos chicos porque ellos construyeron este personaje que está acá que hablaba lentamente pero hablo mucho más rápido pero sé escuchar y Adriana por ejemplo no te escucha cuando ella dice el oído lo tengo más rápido que la lengua entonces no me querés escuchar escucho todo escucho todo Martorelli escucho todo y escucho hasta atrás de las mamparas escucho todo cuando pensé que el panel estaba en armonía me di cuenta que si perfecto podemos cambiar estas tres fotos por las tres fotos de nuestros panelistas por la imagen en vivo de nuestros panelistas en vivo acá acá podemos tener a los tres porque la verdad chicos pensábamos que estaba todo bien el director sabe que yo no por eso no me puso no no ahí te pone ahí te pone ahí va mirá ahí está armando porque a ver como todo se da vuelta termina habiendo una interna en el panel con la señora Adriana Aguirre Raúl Martorelli en intimorco chicos ¿qué pasó? ¿qué pasó? no pasó nada me encanta yo digo lo que yo pienso ¿sabés qué? me encanta Nanín que dice no yo no sé con esa canada de despiste total después te la mete bien perdón perdón Adriana querida a ver por favor yo pienso no repito lo que te dicen por la cucaracha no repito lo que te dicen por la cucaracha hablo por mí misma por eso mira voy a retrucar una cosa que me quedó un poquito prendida de un programa anterior a ver voy a retomar a ver porque la señora Adriana Aguirre siempre saca de lucir el resentimiento bueno ahora el resentimiento no me interrumpas claro voy a hablar en la nina si escuchamos en la nina voy a retomar una cosa que lo ha repetido varias veces y es yo tengo 40 años de profesión o 50 o los que fueran 50 50 años de profesión entonces yo tengo autoridad para hablar ok Adriana vos tenés autoridad para hablar el señor Raúl Martorell tiene autoridad para hablar del espectáculo y yo tengo autoridad para hablar porque aunque estuve ausente unos años nunca viví ajena al espectáculo sé perfectamente cómo es del lado de la producción un montón de cosas porque lo he vivido desde otra manera pero nunca me alejé entonces hay muchas cosas que uno sabe porque estás del otro lado o en otro país entonces a ver Adriana este vamos y vamos es una cuestión de ritmo no entiendo que viene esto a ver bueno queremos y bueno escuchemos en el mismo porque te suponés que vos tenés la verdad siempre y no es así no es así no es así te voy a aclarar la confusión mental te voy a aclarar no tengo confusión mental la tengo bien clarita conmigo 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 yo particularmente cuando interrumpo es porque veo que algo porque estoy escuchando que algo que se está diciendo no coincide con lo que estamos exponiendo según mi criterio porque cada uno tiene su criterio en este caso no es con vos perdón yo no estoy diciendo hoy pasó con él hoy pasa con él yo digo que vos no escuchás no es interrumpir sobre un tema que yo estoy hablando escucho perfectamente y a vos te molesta y a vos te molesta que en un momento determinado se te interrumpa se te interrumpa para que la otra persona exponga lo que está escuchando de vos no podés decir que si nos vamos de tema porque si nos vamos de tema están los conductores que los tengo enfrente para decirme yo no dije que se van de tema yo no dije que se van de tema simplemente dije que la exposición es una según el criterio de cada uno y si yo en algún momento te interrumpo y eso te molesta primero te pido disculpas segundo si esto ocurre así si esto ocurre así vos tenés que entender que la otra persona que es porque que te está escuchando no coincide con lo que vos estás diciendo y tenés que respetar eso otra cosa pero vos me estás contestando otra cosa lo tenés que respetar no, no yo te estoy entendiendo lo que vos me decís ves que no escuchás Adriana yo te digo que vos no escuchás cuando estás hablando y alguien te pone una idea no escuchás seguí con tu monólogo y yo te lo respeto pero los 40 años no te dan autoridad para eso 50 50 perdón señora pero tenés que escuchar hasta un chico de 8 años que te dice el chico de 8 años tiene autoridad como vos Adriana Aguirre Raúl Adriana tenés que escuchar tenés que escuchar a los jóvenes me hacen reír escuchemos a los jóvenes me hacen reír a los conductores por tener 40 años tiene la verdad 50 años no se entiende nada yo no digo que tenga la verdad Raúl vamos a que te interrumpa Adri Adri perdón vamos un segundo no que me interrumpa que no me escuches te escucho chicos podemos hablar Adriana perdón porque no me estarían respetando a mí perdón señor dígame le dije por favor un segundo esto que acaba de pasar es muy común en los programas de televisión los egos las improntas las trayectorias el ser humano las miserias que tenemos cada uno en la vida Fer en la vida y también quiero decir algo que este panel destacado que a nosotros nos da mucho orgullo tener a cada uno de ellos tienen total libertad para expresarse acá no hay un orden que arranca ni Adriana ni Raúl el panel es libre así es el espíritu de productora 30 el espíritu de los conductores y quiero destacar algo porque nos dicen mucha gente unas palabras muy lindas siempre de la conducción que llevamos con Lío y conmigo Lío y yo tenemos distintas formas de conducir distintas formas de presentar y muchas veces nos dicen chicos ustedes tienen un guion cuando hablan porque habla uno se calla habla el otro se calla habla el otro y así sucesivamente podríamos estar como una cosa muy ensamblada entre Lío y yo eso parte primero del conocimiento que nos tenemos como persona con el conocimiento con las profesiones con los tiempos de cada uno pero me parece fundamental yo en contra de lo que dijo Nanín al principio que el error era escuchar yo creo que hay que escuchar yo también opino y creo es lo natural en mí escuchar lo que dicen nosotros nos tenemos que escuchar porque si no y creo que Adriana también escucha y creo que Raúl también escucha simplemente a veces nos ponemos efervescentes claro Fernando te puedo decir algo si corazón este programa es un éxito si es un éxito si los éxitos no se tocan no si el programa funciona así y donde nos agarramos de los pocos pelos que tiene Raúl Martorell ay por favor perdón muchos pelos ¿cuál era el for edu? ¿cuál era el for que se decía? el morris el morris ¿para qué no vamos a cambiar si funciona así? ¿qué es un éxito? se me cayeron los pelos ¿sabés de qué? de pensar tanto en coreografía y en cosas y vos alguna vez saliste con gente que no tenía pelo querés que te recuerde que tenía los cementerios tenía no recuerdo no tenía un pelo no se agredan con lo físico por favor no recuerdo a mí no me molesta yo tengo esta centrada soy hijo de italiano somos casi pelados todavía tengo pelo y si ese pelo hablara había un coreógrafo que una vez yo presencié le montó una coreografía a una bailarina y la bailarina tenía que mover toda su cabellera pero como él era calvo le decía pelo que no tengo pelo que no tengo pelo que no tengo para marcarla con el áreo lo conozco lo conocés era fabuloso porque de esa manera le marcaba la coreografía ahora como llegamos a todo esto por la culpa de Tinelli de Pamela David y de Fantino te lo dije antes del móvil antes del móvil quiero porque a ver hay un orden que ponía solamente una sola persona en la faz de la televisión si señor estoy hablando del señor vamos a cambiar de tema de Lucho habiles cuando podamos tener la foto de Lucho y su música me gusta la gente será tan bien recibido nuestro querido Lucho dámelo a Lucho cuando puedas acá lo estamos viendo al pionero un fuerte aplauso porque este hombre patotero cabrón fue el creador de formatos fue el creador de llevar adelante las profesiones de muchos colegas que hoy están tengo el teléfono explotado porque todo el mundo sabía de la presencia de ella hoy aquí cuando lo anunciaba en las redes sociales exactamente bueno ahí lo dice el graf en instantes María Avilés la mujer detrás de Lucho Avilés la tenemos en pantalla acá mostrémosla y le damos este aplauso a María Avilés María querida muchas gracias miren lo que es esta mujer de bella de bella María que cada vez que me veía cuando yo trabajé cuatro años con Lucho tenía un chacarello muy divertido me decía ¿seguís vivo Fer? ¿seguís vivo? y yo decía sí quedate tranquila que estoy re vivo María María gracias por estar gracias a ustedes en el run run hace poquito se cumplió un año más de la partida de Lucho y sabés que este canal que este programa que nosotros tenemos mucho de Lucho ¿no? de ese respeto a los artistas viste recién lo que pasaba acá se generó toda una bataola y Lucho enseguida ponía ese orden precisamente me acordaba de él me hubiese puesto un par hubiese puesto un par al toque ¿no? sí seguramente María a ver nosotros nos conocemos mucho con María porque en toda la última etapa de Lucho salíamos a cenar la pasábamos muy lindo y aunque ustedes no lo crean era más picante en los comentarios María que el propio Lucho pero lo que nosotros queremos que hoy en esta entrevista que vos no solés dar en televisión y que sabemos que estás acá por esta amistad exactamente que existe entre nosotros es conocer un poco y que la gente conozca un poco más al hombre detrás del personaje no a Lucho Avilés sino a Luis César Avilés ¿no? esa diferencia que había de ese hombre quizás cascarrabia con un carácter muy marcado a un nene tierno por dentro ¿no? lógico claro era otra persona en casa ¿no? las cosas una cosa es el trabajo y otra es la convivencia sino como era imposible estar 40 años al lado de una persona si no había otra manera ¿no? claro teníamos otro tipo de convivencia él era aunque la gente a lo mejor de pronto diga el carácter que tenía sí pero era ese carácter en el momento después se olvidaba todo en casa era este común era familia compañero compañero protector amigo de sus amigos siempre peleando por la familia protegiendo a Álvaro protegiéndome a mí trabajaba mucho para que tuviéramos lo mejor siempre siempre por la familia por todo entonces claro tenía una personalidad como avasallante claro no tenía términos medios él sí que no hablaba por atrás y si bien parecía en su momento un tipo muy machista o una personalidad muy fuerte quiero decir que Lucho tenía un respeto con las mujeres impresionante claro que sí cuando las mujeres venían a piso nunca un comentario por lo menos de lo que yo viví desubicado nunca una mirada rara y siempre a vos María te ponía esto te lo cuento del otro lado cuando hablaba siempre estaba la palabra María en sus discursos te daba la importancia que era obviamente era su mujer la mamá de su hijo y en cada escena y en cada situación él te nombraba yo recuerdo otro día contaba Lío cuando fui a la primera reunión que se hizo en tu casa en el chalet grandote cerca de la cancha de River empezaba convicciones en cable en plus satelital Susana Fontana Lucho y quien les habla y la primera reunión con un catering se hace en tu casa entonces yo voy y toco la puerta y esto lo que fue gracioso para mí de ver la imagen a vos no te va a llamar la atención pero lo que fue para mí tocar la puerta y verlo a Lucho sin el jopo ¿qué significa sin el jopo? estaba con el pelo al viento se había bañado estaba con un jogging estaba natural para una reunión de producción en donde me llamó poderosamente la atención porque estaba conociendo a la persona y no al personaje es lo que yo te decía en casa era otra persona una cosa es el trabajo llevar adelante ustedes conocen mejor que nadie una producción un programa gente pero después era un ser como un marido común y muy muy protector muy protector 40 años dijiste que estuviste con él ¿cómo empezó esa relación con Lucho María? nos conocimos en el trabajo o sea yo empecé a trabajar en una agencia de publicidad en la parte que tenía que ver con la administración y él formaba parte de una sociedad que eran tres personas que eran los dueños de esa agencia él se dedicaba a la parte que tenía que ver con los medios la publicidad después por distintas razones se disolvió esa sociedad y quedó él solo al frente de ella entonces necesitaba respaldarse en gente que sabía que trabajaba bien que le iba a responder entonces a mí me puso toda la parte que tenía que ver con el manejo de la administrativa los sueldos el manejo de la plata todo bueno y empezó ahí como medio solo a seguir adelante con clientes en su momento como el Banco Superviel como Celulos Argentina Teatro Maipo y bueno y tantas otras empresas que se le hacía publicidad allí y ahí es como comenzó un poco todo porque empezamos a tener más trato ¿y qué te impactó de Lucho? a nivel a nivel seducción a nivel de empezar a conocer un poquito más te imaginás que yo lo conocía a él de cuando yo era más chica y él hacía la primera época de Radiolandia en televisión o sea él era una figura ya claro ya era Lucho Vilex claro lo que pasa que cuando estaba ahí en la agencia ya era como que estaba en otra etapa ya no estaba en Radiolandia estaba en otra etapa después de todo eso vino de nuevo indiscreción claro que fue furor absoluto un puntaje de rating inexistente hoy en la televisión argentina exacto sí en su momento indiscreción llegó a tener creo que 24 puntos y además el creador de este rubro del espectáculo del chimento de la picardía un hombre que sabía manejar con un título te armaba una película te hacía el cuento maravilloso y te atrapaba como televidente bueno él la verdad que era una persona ustedes saben una persona muy preparada una persona con una cultura general muy amplia era muy autoexigente y por eso era exigente con los demás y él para armar su programa no iba a salir de casa sin haber leído todos los diarios haber leído todas las revistas estar al tanto de todo entonces viste esa personalidad viste así como él demostraba fuerte era porque él era muy exigente claro ¿sabes lo que yo aprendí de Lucho laburando cuatro años María? que a mí me impactó la inteligencia de ese hombre la inteligencia super poderosa que tenía jamás Lucho fuera del aire en el aire te ponía a prueba con los conocimientos porque los conocimientos que tenía Lucho eran de lo que se imaginen desde historia desde abogacía desde artículos de espectáculo ni hablar y un tipo que él cuando te contaba o se sacaba las dudas te explicaba sin ponerte a prueba che ¿cuándo se fundó la Argentina? ¿en qué año? ¿quién cruzó los Andes? nada o sea un tipo muy seguro con sus conocimientos y a la hora de contarlo los regalaba a todos nosotros claro porque tenía una manera de contarlo que lo hacía muy ameno y no te ponía a prueba que es muy de alguna viste que también en esto hay mucha guachada viste que se utiliza de poner a prueba a compañeros con ciertas situaciones él no se manejaba de esa manera él demostraba lo que sabía pero desde el lado de la humildad de enseñar no de su seguridad la soberbia María ¿cuál era el lado débil de Lucho? ¿qué lo podía a Lucho? Lucho era muy fuerte no era era sensible pero era muy fuerte bueno a eso voy ¿qué parte sensible tenía? ¿qué lo ponía sentimental? ¿con qué flaqueaba? con su hijo con su hijo con Álvaro claro por Álvaro su hijo era su punto débil en el buen sentido todo lo hacía pensando en él y por el futuro de él y por protegerlo y en alguna oportunidad cuando hubo un desagradable malentendido Lucho salió como un toro a defender determinada situación solo pensando en Álvaro claro así que era Álvaro realmente la familia la familia conmigo también era muy protector con vos era muy protector y también la gente quizás no lo sabe pero Lucho tenía una hermana tenía tenía eran cuatro eran cuatro cuatro hermanos claro ¿y eran unidos ellos? muy unidos ¿como hermanos eran unidos? muy unidos todavía vive una de ellas sí que justamente ¿cómo se llama? Marta 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 le decimos Nené a Nené Nené que además era como que ella tenía debilidad también por él porque como era el más chico de los cuatro era un poco la que lo protegía ¿tuvo una vida dura Lucho? ¿de chico? no tuvo padres exigentes pero sobre todo yo la verdad que no conocía al papá lo que puedo decirles es por referencia era una persona muy exigente sí conocía a la mamá pero bueno como los padres que quieren lo mejor para uno que estudiara que saliera adelante no tengo conocimientos de que fueran padres que les hicieron pasar mal claro pero bueno ya te digo y era un personaje Lucho era un personaje divertido era sí era Lucho era tenía una impronta vos viste que de pronto tenía era divertido era gracioso vos viste cuando cambiaban las letras de las canciones no se pueden reproducir no se pueden reproducir tengo tengo la camisa negra tengo el no por favor no no la verdad era divertido lo que pasa que era leche hervida entonces cuando algo no le gustaba no tenía términos medios mirá claro mirá quién vino mirá 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 será que yo soy muy vichera y me siguen hasta las palomas mirá la paloma la paloma que estábamos hablando recién a ver ahí si la tiene Polaco mirá lo que es esa paloma que hace ya un tiempo que está en el canal ay bueno tenía que estar nos da señales ¿aquí la tenés? yo soy saben que ustedes yo soy re vichera me encanta todo sí y bueno tenía que estar acá porque estoy yo claro 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 totalmente María te quería preguntar porque Lucho ha dejado un legado de muchísima gente en el medio por supuesto la lista es interminable creo que de las últimas camadas fuiste vos Fer quien sale y se hace en el medio aprendiendo mucho de Lucho Avilés para vos ¿quién es el no digo nombrar a uno en particular pero ¿quién crees que aprendió realmente de Lucho? no sé si te pongo en una pregunta incómoda pero no aprender por ejemplo la primera época que trabajó ¿te acuerdas? Polino Marcela Tauro Marcela Berbari también estuvo Jorge Rial estaba con Susana Fontana ¿Jorge Rial aprendió de Lucho o María? mira yo de Jorge no tengo nada personal con él por favor no es eso yo me acuerdo que cuando Lucho trabajaba acá en Crónica en la parte comercial y a ver se hacía la contratapa de Crónica la pavada ¿te acuerdas? bueno se sigue haciendo bueno Lucho estaba Jorge Rial escribía esa contratapa estaba con Lucho y bueno un poco era como que ahí inició todo claro desde lo que yo sé el que le da la primera oportunidad es Lucho desde lo que yo sé sí también también me lo cruzaba Luis Ventura sí también y sentí que hubo reciprocidad en agradecimiento por parte de él o porque viste que han tenido alguna cosa yo la verdad con Jorge nunca tuve problemas siempre me llevé bien incluso hasta hablaba hasta con la mamá de él doña Victoria que llevaba a casa no tengo absolutamente nada lo que pasa es que dos personalidades fuertes y de pronto bueno cosas que a lo mejor Jorge quería progresar de otra manera la personalidad de Lucho era difícil también y bueno y hubo como un desentimiento como que no se llegaron a entender bien y y me parece que Jorge agarró otro camino y bueno siguió lo suyo pero en algún momento también estuvo como medio diciendo algunas cosas medio como en contra pero bueno ya pasó ya pasó son cosas de la vida ya está pero bueno yo tengo los mejores recuerdos de Polino Marcela Tauro Alejandra Pradón chicos un encanto de persona Adriana Salgueiro Maric Zavalli bueno la turca Salomón también Beatriz Salomón también trabajó con Lucho y Susana Fontana ¿quién fue Susana Fontana? Susana era una hermana de la vida de Lucho que divertida Susana tenía una personalidad muy muy divertida era brava también viste que a veces se peleaban como hermanos se peleaban nosotros hemos contado por acá varias peleas pero tenían una relación de hermanos una relación de hermanos viste que se pelean y después al rato eran compadres yo la pasaba yo la pasaba a buscar a Susana en taxi y ahí no íbamos al programa entonces me contó millones de anécdotas me cuenta una que Lucho cae en una operación cae internado y estaba estaba tan enojado con Lucho que ella le daba de comer Susana y estaba enojada con algo que te había manifestado a vos un destrato de ese momento entonces ella tomó la venganza por María y le daba la sopa caliente mientras Lucho estaba en la cama internado me lo cuenta Susana ella le encajaba a la sopa y decía come, come porque te defendía siempre sí, sí me defendía una mujer acá la vemos a Susana que le mandamos un beso a la familia sí, sí a las hijas a las hijas laburadora sí, sí muy trabajadora gran productora gran productora muy trabajadora realmente una muy buena persona muchos años al lado de él muchos años vos sabes María que cuando yo puse en las historias de mi Instagram en vivo hoy María Avilés que te la mandé a vos sí mucha gente empezó a comunicarse diciendo que qué lindo que va María porque vos no vas a ningún piso de televisión no yo creo viniste una vez acá sí cuando se cumplió el primer aniversario de la partida de Lucho el primer año y volvés ahora después de tres años que ni siquiera nosotros nos hemos visto bueno por un montón de situaciones bueno la pandemia y situaciones personales claro pero bueno no, no es que a ver yo siempre estuve como detrás de toda esta historia por eso yo vendía así la mujer detrás de Lucho el pionero claro en algún momento te hizo ruido en tantos años decir che y si voy del otro lado no 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 nunca 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 te picó por la actriz por la conducción no 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 es mi personalidad o sea siempre yo lo acompañé realmente en todo este y además todo lo que él necesitaba yo allí estaba cuando había viajes y había que ir como una productora acompañando a Susana o a Marcela Tauro ir a España hacer los chunguitos siempre estaba ahí atrás en realidad nunca adelante o ir a ver a Julio Iglesias hacerle una nota a Lola Flores un encanto de persona hay dos cosas que vos me contaste en estos días que a mí me sorprendieron creo que es año 94 una carta que le manda le escribe de puño y letra Lola Flores a Lucho yo te la mandé si me la mandaste porque realmente viste si lo cuento por ahí de una ternura y un agradecimiento yo la vi realmente con un amor con un cariño lo mismo Julio Iglesias lo mismo le escribe una especie de mini carta agradeciéndole por todo y él tenía él era muy amigo de toda la gente por ejemplo Daniela Romo Rafael Ángela Carrasco el Puma José Luis Rodríguez la Azúcar Moreno sí también era toda una época en donde venían esos figurones de afuera y bueno el uno el uno en ese momento y por muchos años era Lucho Avilés en donde era elegido por todas estas figuras y Lucho generaba un vínculo con ellos sí porque era muy afectuoso chicos era así como pero viste que era afectuoso muy cariñoso y entonces la gente captaba eso y tenía muy buena relación con Lola Flores también con Carmen con Lolita yo recuerdo yo trabajé cuatro años con Lucho y después entendiendo cómo es el panorama televisivo el quinto año no trabajo con Lucho y yo quedé enojado con Lucho viste porque hasta que uno entiende cómo es el medio era muy jovencito entonces yo quedo quedo afuera seguí siéndolo quedo afuera quedo afuera del formato y mirálo esto nunca lo conté a ver y pasaron dos años y yo me había quedado con un con un resquemor con una cosa rara con un sabor amargo no me digas con resentimiento no, no resquemor no, no y sabía que había una fiesta de María y María la fiesta de Lucho que se reunían todos la noche del jabalí María esa era con la moza entonces digo le voy a caer de sorpresa porque en mi cabeza estaba toda la valoración que yo tenía por Lucho por lo que él hizo por mí por la oportunidad por el trabajo por yo como siempre le digo a Ligo yo me integré al medio por Lucho hace muchos años que yo estoy en el medio trabajando y fue a través gracias a Lucho Avilés ¿sabés cómo me di cuenta que estaba enterrado al medio? cuando yo iba al teatro y Nieto Ataza me decía te veo a la noche claro Marcelo Marcelo te veo con Lucho yo era muy joven y me decían te veo con Lucho te veo con Lucho y digo puta mirá todo lo que generó Lucho en mí poder haber ingresado a su mundo y entonces esa noche después de dos años voy por motus propios voy a saludar a Lucho a la cena entro estaban bailando porque justo habían terminado de comer cuando me ve cruzamos mirada nos dimos un abrazo un abrazo enorme que no tuvimos que decir absolutamente nada él me dijo Fernando y yo dije Lucho nos abrazamos de ahí en más no nos separamos y no volví a trabajar con Lucho de ahí las cenas de ahí volver a charlar con Lucho ir a tu casa probar los whisky porque él era así tenía como les dije antes ese carácter impulsivo pero se olvidaba y después era muy afectuoso realmente no tenía rencores no tenía rencores que interesante en la era que vivimos hoy están los chicos obviamente Adriana Raúl Nanim que en un ratito también van a hacer sus preguntas pero vamos a compartir un pequeño fragmento del clásico Indiscreciones estaba Ricky Maravilla Susana Fontana todo el equipo no sé si estaba también Jorge Realistura en Canal 9 están todos mirá mirá lo que era ¡Gracias! Conmigo, conmigo, te recuerdo conmigo, moviendo la colita, carita con carita, conmigo, conmigo, te recuerdo conmigo, moviendo la colita. Que chúmala, que chúmala, que se fue descartada, que chúmala, la Tauro. Que chúmala, que chúmala, empújala al trincón, que chúmala, empújala, no pierdas la ocasión. ¿Qué? Carita con carita, conmigo, conmigo, te recuerdo conmigo, voy a comprarme la colita, carita con carita, un trago para los amigos y el raso de los amigos moviendo las colinas y pújala, pújala que va a partir de la y pújala, pújala y tarde una presión y pújala, pújala las tienes que besar y pújala, moviendo las colinas ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, y acá todos ustedes han recibido entrevistas por parte de Lucho, ¿no? Adriana, Raúl, Maní Por supuesto, pero además lo hermoso que él tenía en los programas es que hablaba de todo cualquier cosa pero era muy divertido o sea, no se veía había esa semillita de picardía pero no era malévolo era gracioso era muy divertido verlo Muy familiar Sí, sí, muy divertido verlo Y tú como venerabas Con María, tenemos anécdotas en conjunto, ¿te acuerdas María? Hoy hablábamos Mira, pasaba una cosa en aquella época por lo menos lo que le experimenté yo, ¿no? Que la vivían en teatro en la televisión en todos lados porque transitaba yo en esos medios que había digamos no era como que ahora vas a un programa te sacás una foto la subís a Instagram con la conductor los conductores los panelistas, etc. Y chao si te he visto no me acuerdo ¿Te acordás que nos juntábamos en Lucho a comer? ¿Te acordás que íbamos con Lucho vos? ¿Quién era mi pareja? Que ya no me acuerdo quién era y yo el pelado no sé el pelado sí qué sé yo no sé y íbamos a comer y nos íbamos a Lucho porque ya habían cerrado los años locos íbamos a Lucho a comer teníamos otra intimidad los actores los cantantes más familiaridad más familiaridad hoy no existe eso no no se perdió es que los tiempos los tiempos han cambiado mucho le quiero agradecer a María gracias ya te lo dijeron los chicos porque yo trabajé con Lucho en todos los institucionales de Canal 9 cuando estábamos con Flavia ustedes eran chiquititos ahí estaba Román obviamente me dejaba entrar al estudio le contaba yo y hablaba con María ¿cómo era Lucho se podía desprender del personaje cuando llegaba a la casa fácilmente del personaje que hacía? sí, absolutamente sí, sí sí, era un trabajo realmente lo que pasa es que él era así como se mostraba a ver llegaba a casa era un nada venía a su casa y se tenía que enojar se enojaba como se hacía en el canal él sí que es de los que iba siempre de frente no iba a ir por atrás te decía las cosas como tenía que decirlas ¿él miraba sus propios programas? o sea, los grababa y los volvía a ver no, no, no porque no no le gustaba verse no, no, no porque era muy autocrítico viste que hay mucha gente a la que no le gusta verse yo creo que muchos de los que estamos en televisión por lo menos me pasa a mí soy muy autocrítico y no me gustó a ver yo también ¿sabes qué? dijiste una cosa que me quedó hablamos así con confianza porque nos conocemos de años con María vos dijiste que él te iba de frente qué importante con relación a lo que hablamos antes de trabarle la puñalada él te iba de frente es verdad las cosas más terribles por ahí yo asistí a varios programas te imaginás invitadísima a todos los programas él fue quien televisó mi casamiento con Ricardo García claro tenés razón desde Libertad ¿te acordás? que lo cagó una paloma acá Ricardo en el sí, es verdad quedate tranquilo es señal de buena suerte qué sé yo quedate tranquilo vas a estar muchos años junto aparte llovía era un día horrible pasaron mil cosas y bueno me acuerdo que compartimos todo eso y te iba de frente y te decía las cosas en cámara mirá Ricardo no te diste cuenta te cagó una paloma en el hombro era muy divertido muy en cámara y fuera de cámara era auténtico era auténtico por eso por eso a veces también viste tenía problemas en el sentido que había gente que no le gustaba que le dijera las verdades María tuvo sus enfrentamientos mediáticos muy fuertes como por ejemplo el día que lo sacó en pujones a Jorge Jacobson y después el mirar a los íntimos amigos yo ni me acuerdo por qué fue eso pero fue porque él estaba en Telefe en ese momento sí, en Telefe y estaba Gustavo Jankelenich como al frente y trabajaba una de las hijas en producción con Lucho y Lucho con la exigencia que tenía una de las hijas de Jacobson Sandra creo que era Sandra y Lucho con la exigente que era viste de pronto te desplantaba viste por ahí cacareaba y yo no sé si ella yo lo digo medio a grosso modo no me acuerdo tanto hace muchos años no sé si se habrá la habrá visto llorar o se habrá enojado le habrá dicho ay Lucho y vino Jacobson a increparlo al aire y lo sacó a los emujones fue una situación fue tremendo María no medía nada vos sabés que mucha gente lo adora a Lucho el público siempre agradece cuando ponemos algo de Lucho ha llegado al corazón de mucha gente y también entendemos que a distintos sectores ha incomodado porque lo que hacía Lucho era un hombre picante un hombre que iba al frente pero hay una persona que muy cariñosamente y que es tan buena leche que me mandó un mensaje tan amoroso para vos que nos adora a todos nosotros que me gustaría compartirlo contigo con todo gusto te vas a dar cuenta enseguida de quién se trata muy querido por el público un remador otro muchacho que la peleó y está muy bien un genio que tiene laburo y que le va muy bien exactamente vamos a escuchar a un gran compañero hola Fer bueno te quiero dejar un mensaje porque me avisó a Diana Forte que hoy lo van a hacer un homenaje a Lucho que va a ir María del Carmen así que bueno no solamente dejarle un beso a María del Carmen que es una excelente mujer siempre con Lucho acompañándolo y a ustedes un abrazo gigante y felicitaciones por el éxito que están haciendo en las tardes de Crónica Gómez Rinaldi un beso Dani querido un beso para Daniel muchas gracias tan bueno tan bueno un amor de persona lo queremos lo adoramos por eso Forte también Forte también Adriana Adriana también tantos años te digo muchísimos te digo que la balanza se inclina mucho para lo positivo y no lo negativo para lo positivo absolutamente para el lado de bien te decía tanta gente tanta gente como les dije antes ¿no? Polino, Marisa Vali tanta gente que habla viste que cuando me veo de pronto Carlos Monti también claro bueno fue su productor mucho tiempo ¿no? María nosotros estamos inmensamente agradecidos por este tiempo porque son notas es una nota que la busca mucha gente mucha gente la busca María y nos sentimos honrados y hubo un ida y vuelta ahí porque María es muy respetuosa de Lucho en primer lugar después de ella por su intimidad pero sabía que nosotros acá le íbamos a mimar como mimamos a Lucho a toda tu familia te queremos gracias y nos debemos la cena debemos la cena les agradezco de todo corazón a todos siempre el cariño el afecto para con Lucho yo sé que siempre de alguna forma está en el programa o por un comentario o por una anécdota o por la paloma por la paloma y le agradezco a toda la gente que a través de los años de todos modos lo sigue recordando con afecto y me hacen partícipe de eso muchas gracias te quiero hacer esta pregunta para finalizar la entrevista yo le dije a Fer se la voy a hacer de entrada y no se dio y se dio que te la haga ahora sí, cómo no ¿por qué viniste María? ustedes miren primero porque les tengo un gran cariño porque sé los respetuosos que iban a ser en esta entrevista saben que a mí por mi personalidad es que no me gusta estar en televisión eso y además Lucho partió físicamente hace cuatro años pero para mí es como si hubiese sido ayer y ustedes siempre con tanto afecto lo nombran y yo por gratitud a la memoria de él hago esto porque no sé si hay un más allá o no y si lo hay debe saber él lo que a mí me cuesta esto pero es tanta la gratitud el amor 40 años al lado de él me ha brindado tanto me ha dado tanto aún hoy no estando me sigue dando ese apoyo incondicional que yo siento y además me ha dejado lo más importante que es un hijo Álvaro Álvaro entonces yo digo tengo que sobreponerme a mi timidez al que me cuesta estar en la tele pero él se merece que yo haga esto que esté acá que él siga estando presente a pesar del tiempo de que ya no está y se los agradezco de todo corazón de todo corazón este aplauso para María Avilés gracias María escuchá 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 y como dice con fuerza y sin duda me gusta la gente que cuando te hablan te miran los ojos te mira de frente me dice a la cara aquello que siente y nada se engaña y no tiene dobleces me gusta esa gente con la gente María muchas gracias gracias te podemos ir a abrazarte te podemos ir a abrazar si si te podemos abrazar claro que si como que no una mujer que estuvo muy pendiente de la salud de Lío la cantidad de mensajes con María Paula Ojaris nuestra oza mi amor gracias 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 chicos gracias a ustedes que son un amor gracias muchas gracias que generoso siempre le decimos a María que es una de las cantantes de ABBA gracias María gracias que linda nota que linda nota que cantan estos momentos muchas gracias permitirnos estos espacios en la televisión luchos no nos dejaría que le presentemos un novio me parece no que no quiere decir que por ahí más adelante no María si nosotros te presentamos un lucho un lucho un novio lucho de arriba no no chicos no yo ya estoy en otra etapa de mi vida ya estoy muy grande no lucho lucho uno solo uno solo y María una sola ahí está fantástico gracias que lindo chicos que lindo que lindo que lindo en el caso de María que existan mujeres así te felicito María que partiendo el amor de tu vida no pienses en tener otro amor en tu vida o sea fue el único y ya está cartón lleno mi mamá decía exactamente lo mismo eso es lo que le pasa a María y también hay que respetar lo que le pase a otra gente bueno vamos a ver unos consejos te quiero presentar algo dulce esta hora de la tarde dulce la tarde y por eso hoy te presentamos mentitas de Felford que es el inconfundible sabor de la crema de menta bañada con el riquísimo chocolate Felford una comparación espectacular divino muchísimas gracias Felford por acompañarnos en el programa laboratorio Jambier tiene este consejo para la nutrición animal y aquí está rp dieta integral específica de laboratorio Jambier alimento completo medicado para perros adultos de todas las razas y todos los tamaños desarrollado junto a especialistas en nutrición y salud veterinaria para prevenir y tratar con una misma receta nutricional las tres patologías caninas más frecuentes sus ingredientes naturales aportan nutrientes esenciales para la protección de la salud cardíaca renal y osteoarticular de tu perro controlando su peso incorporando prebióticos y probióticos para su salud intestinal e inmunitaria rp es un producto de laboratorio Jambier innovando en salud veterinaria y ahora te quiero presentar a GigaFan llegó en la pandemia y se quedó mira ahora lo más importante es ventilar y GigaFan te dice cuando el dióxido de carbono nos indica que el aire está viciado y GigaFan controla la ventilación evitando así las infecciones respiratorias ideal para escuelas comercios oficinas hoteles tiene sensor NDIR pantalla color alarma wifi controla un extractor y maneja conductos de entrada y salida su software de monitoreo gestiona más de 200 GigaFan GigaFan en un sitio compralo en nuestra tienda web en las redes o por whatsapp está mirando ahí voy con Richie está mirando Marcelo Polino divina nota con María una gran mujer la adoro besos a todos y así tantísimos mensajes de esta nota espectacular que acabamos de hacer en el rumrum del espectáculo con ahí está María un mensaje de Marcelo Polino que te adora gracias gracias Marcelo Polino Joyería Richie Avenida Alvear 1882 en Recoleta vende oro alhajas relojes de alta gama moneda extranjera y antigüedad todo al mejor precio internacional Richie Joyeros Avenida Alvear 1882 bueno seguimos ahora con Rafael Limardo te quiero presentar a Rafael Limardo que es el odontólogo de Adriana Aguirre para consultas 011 49 63 43 52 aquí está hay personas que se han hecho coronas de porcelana pero con los años la encía se ha ido retrayendo y ha quedado como una media luna alrededor de esas coronas que se va manchando se ve la raíz y más oscura cognéticamente podemos corregirlo de esta forma bueno Leiva Joyas es los únicos que pagan valores internacionales y en el acto por eso todo el mundo ya sabe que Leiva Joyas es mi joyero de confianza y el tuyo también a la hora de vender sus alhajas no lo dude Leiva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Leiva Joyas Hotel AT Hotel UNLAT ahí está naturaleza y confort en el mejor lugar de la ciudad de mi querida provincia Santa Fe pero en la mismísima Santa Fe pasando el puente colgante ahí a muy poca distancia está Hotel UNLAT un beso enorme le mandamos a Ana Paula Carreras que es la gerenta vamos a verlo mira Hotel UNLAT y muchas gracias le decimos a la gente de Remisería Avanti www.remisesavanti.com.ar y el panel y todo el equipo está tan bello gracias a la escuela de Silvina Roxisano arroba Silvina Roxisano hoy maquilló para ella Cintia Medina a todo el equipo del rumrum del espectáculo Fer querido si señor bueno en el próximo bloque nos metemos con el pase del año uy que quilombo se armó el pase del año que comenzó ayer gracias a todos los portales que han levantado la información vuela como la paloma Beto Cacela se va de Canal 9 al Canal del Sol Lido Pecoraro tenemos la vuelta del corte la palabra de Beto Cacela y el quilombo del panel que quedó no no quiero se va de Canal 9 no 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 pausa y ya venimos la de llevar el rumrum el rumrum a qué hora salieron y dónde se fueron con quién estuvieron dónde se escondieron yo te lo pido espérame por favor me tiento por darte toda la información somos los primeros todos lo sabemos todo menos que comemos ma tu comida de siempre con mucho más sabor gracias a la calidad de la Manteca La Serenissima con los aliados de tu cocina de La Serenissima lo de siempre siempre mucho mejor Proba Ultracorega Max fijación más sellado Fijación más fuerte Y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida Disfruta el placer de comer lo que quieras Con Ultracorega Max fijación más sellado Y para una sensación de frescura duradera Proba el nuevo Ultracorega Max fijación más frescura Con el tiempo los objetivos cambian Lo que sigue igual son mis ganas de ir para adelante